Deporte de Valentín Alvarado, por ahí por acá la familia bajera, claro que sí, por ahí para la quinceañera también saludando. Oye compadre, ay disculpa que te interroja, fíjate que el tío Darío hace como unos 45 minutos nos pedía una de palillos chinos, y fíjate que vienen desde Calas, Texas, desde Calas por allá mi tío Darío, tío, felicidad, tío. Claro que sí, compadre, para ahí continuando por ahí con más y más, un que para todos ustedes, estamos tratando por ahí con la ciencia de todo el volumen, por ahí con los sistemas que tenemos, si no por ahí estamos aprovechando como tú. Bueno señora, pues ahí estamos, vamos a ir a escuchar de todas las semanas para salir ahí, con todas las competiciones, aprovechando. Me llamo a las tíx, compadre, para ahí para todos ustedes, la marcasión de la música no tiene. Para mí, compadre. Para Rupito, salte pues, por la planta para Rupito. La marcasión de la música no tiene las notas musicales, corales de mero, no da las tíxas. Y si más, se ve a los compadre, así. ¡Ale, me llamo! ¡Ale, me llamo! ¡Ale, me llamo! ¡Ale, me llamo! ¡Gracias! Música 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 Bueno, por ahí quedo Patもの Zumas, por ahí, por ahí El Cúmos, por ahí, por ahí Les digo, por ahí, para el tío De Rosento, Fraser 5.5 Andale pues, vamos a continuar con nuestras humildes canciones porque la noche se hace corta, corta, corta Si, vamos por ahí a adaptar, por ahí a correr los jugadores que por ahí van a ser listados por ahí acá vamos a hacer tiempo por ahí para la familia Baquera el corrido de una marca que por ahí lo tenemos pendiente claro que si claro que si, por ahí, el corazón de Texas por ahí lo están saludando por ahí para el compra de Luis Baquera el compra de Luis Baquera el compra de Luis Baquera que viene por allá de Texas también por ahí se lo vamos a dar al corazón de Luis y ahora por un compañero el corazón de ustedes es por ahí para la familia Espino los que han hecho también, ¿verdad? los que han hecho también, ¿verdad? ahorita los chavos también, ¿eh? por ahí estamos por ahí con las peticiones para Jairo Jairo Espino, ya está compañero de parte de su compañero ya está dale pues dale pues para que sepas de más por ahí los los novedillos que esperamos los corridas por ahí correde de Juan Marta por ahí para el compa que un salido cordial para el tangente de la Zacatecas para el riego Vaquera y Horacio Vaquera, Coraz, Corrientes, de los papás, papá, 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 papá. ¡Ah, sí! ¡Ándale, cachona! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay! ¿Qué deseas? Si no dirás Mi amigo ¿Quién sería? Me soltaría Si no dirás Si no dirás Que mi amor Es tan pura Y tan sol Que si no dirás Si no dirás Que mi amor Era tu importante Y tan pura Quem te dejas ¿Que excuse? Si no dirás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!